Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre y vamos a ver que te dicen las cartas Libra, empezamos con temas del amor, luego nos pasamos a temas de trabajo y dinero de la casa del hogar Todo, todo, todo lo importante lo vamos a estar leyendo hoy para ti Y como siempre, si te gustan mis vídeos, pues regálame un like para que así los motores de búsqueda sepan que te gusta y te sigan trayendo todo mi material Sígueme por Telegram, donde te comparto todo lo que estoy haciendo, inclusive los directos donde puedes participar con tus preguntas Empezamos, empezamos entonces con gente de Libra que busca el amor, donde me dice que estás tal vez manteniendo una relación Tal vez es una relación como a distancia con una persona que me dice, usa tu sabiduría para saber lo que está pasando Mira más allá de lo evidente, ok, y analiza todo lo que te diga, míralo mucho Es más, hasta hay gente que puede estar conversando con más de una persona, sí, porque veo ahí como muchas personas ahí Y me dice que este ejercicio de tener mucho cuidado con quien hablas, de analizarlo todo, te va a traer grandes beneficios más adelante Las parejas de novios, de enamorados, parejas de Libra que no viven juntos Me dice que es un tiempo muy bonito, un tiempo de pareja, un tiempo de planes, un tiempo de seguir a la pareja O que la pareja te siga, sí, en ciertos planes que vais a estar teniendo Sobre todo en planes que hablen de cercanía, sobre todo en planes que hablen de juntarse Para las personas que, digamos, están en pareja, que conviven, que están casados O que simplemente conviven, ¿no? Me habla de una semana en la que estamos como un poco alejados Todo es perfecto, todo funciona Pero estamos, es como una semana fría Como una semana donde, como ni hablamos, entonces tampoco nos podemos pelear Como no interactuamos mucho, entonces parece que tu pareja es una santa mujer o un santo varón, ¿no? Y es por una lejanía que hay Y lo que proponen las cartas es que nos contemos nuestras cosas, ¿sí? Las parejas que están en relaciones prohibidas, relaciones de triángulo amoroso, relaciones ocultas Lo que me dicen es que es una semana donde vamos a estar más conversando que viéndonos Cuidado, mira más allá de lo evidente Porque la persona que hace de tu pareja te puede contar unas cuantas historias y trolas ¿Ok? O sea que tómatelo con filosofía Toma, mira, ¿no? Más allá de lo que te esté diciendo Pero en general Sopla un viento positivos, ¿vale? Libra Separado, divorciado, viudo o viuda Que busca el amor Me dice Que te puedes estar justamente conociendo con alguien Que es todo lo opuesto de lo que ves Me lo pone que es todo lo opuesto a lo que tú estás viendo Entonces, sobre todo, escuchar muy bien lo que te cuenta y lo que te deja de contar ¿Vale? Y sácale alguna confesión para que puedas al final discernir Y mira cómo me lo ponen, ¿eh? Te lo voy a mostrar Que es una especie de crápula o una especie de persona santa Así te lo explico ¿Vale? Porque ahí necesitas como tener los secretos de esta persona Para realmente decir Ah, ok, esto es lo que tengo delante Y luego ya verás lo que haces con esa persona, ¿no? Porque no me lo dicen Pero ya tomarás tu decisión Amigos con derechos Amigos con derechos Que cuesta mucho trabajo sacar adelante esta situación Que se está convirtiendo en algo un poquito sórdido, tal vez Porque me lo dan así con un matiz de sordidez Entonces yo no sé a qué estáis jugando Tal vez no lo quiero saber tampoco Estamos en horario infantil O sea que no lo quiero saber Pero raya la sordidez Raya un tipo de juego macabro Así me lo ponen como un juego sucio Como un juego macabro ¿Vale? Y cada vez es como que todo se complica más ¿Eh? Entonces a ver qué quieres, Libra Y para la gente que está tratando de tener algo con el ex O que el ex, la ex vuelve a tu vida Te dice Las cosas no van a caminar Estáis como muy antagónicos Cada uno mira por su lado Cada uno mira por su camino Y por más que os encontréis en cierto momento Esto no funciona Me dice Esta relación Si es que volvieses Cogea por todas partes Y luego cada uno va a volver a tomar su camino O sea, esto no va ¿Vale? ¡Ah! Mira la carta ha saltado Y dice Tú te mereces algo mejor ¿Eh? El merecimiento Tú te mereces algo mejor, Libra Ok Vámonos a ver cómo van los temas de trabajo, de dinero, etcétera Para Libra En esta semana del 27 de septiembre al 3 de octubre Primera carta Ok Primera carta para ti, Libra Ok La fortuna parece que te acompaña ¿Sí? Por tus buenas decisiones que se premian Ok Me dice también que podrías estar Ok Que podrías estar ¿Cómo se llama? Recibiendo Una especie como de contrato Una mejora Una mejora ¿Vale? Que tal vez en el pasado No se te había estado concediendo Y ahora puede ser tu momento Me habla también de un cambio de camino ¿Sí? En algún proyecto de trabajo Y que es como un momento muy afortunado para ti Ok Vamos a ver si Libra encuentra ese trabajo que está buscando ¿Cuándo? Ok Ok Me habla de una persona conocida tuya Que te puede estar ayudando a que tengas una entrevista positiva Lo que sí Ese trabajo que se consigue No era lo que tú esperabas No era el tipo de trabajo que tú sueles realizar Pero vas a estar pudiendo trabajar Siete de oros Ok Estudiantes A ver Mis estudiantes Mis estudiantes que tienen algo así como un gran karma Con una profesora Que no te pasa pero de aquí Ok Entonces Esta semana mucho cuidado con esta persona Que te puede estar poniendo las cosas muy difíciles ¿Sí? Lo que sí Veo Que sí que puedes tener justamente las posibilidades de seguir sus pautas Y hasta lograr que luego te ayude O te dé lo que te mereces ¿Sí? Ok En las finanzas A ver En las finanzas me dice que tus finanzas Toman un camino distinto De crecimiento Gracias a unos papeles Y que hay algún tipo de proyectos Que te hace también ir revisando tu presupuesto Cuidando un poco Eh El dinero que gastas Pero no tanto como ahorrando Sino simplemente Disponiendo un presupuesto ¿Vale? Y hay algún tipo de documento Que te ayuda a hacer crecer tu dinero Por ejemplo El que alquiles No sé Una casa El que No sé Vendas Tu coche Tu coche Que no lo usas ¿Sabes? O sea Hay por medio de algún tipo de contrato Que ganas dinero Aparte de lo que sea Que lo que pueda ser el trabajo ¿Sí? Pero hay Contratos O documentos Que te hacen Ganar un dinero adicional Ok A nivel de De la familia Veo una mujer Que puede estar teniendo Algún problema De salud O de aspecto médico Lo que veo es Que puede estar guardada en casa Y que tal vez Haya que ir A verla A visitarla ¿Ok? En casa La verdad que te veo Bastante bien No te veo saliendo mucho de casa Pero te lo pasas muy bien Dentro de casa ¿Sí? Para quienes quieren Por ejemplo Ir de paseo O de viaje Sí que se puede dar El caso De algún Paseo Pero más que nada Te veo como Guardado en casa No nos movemos mucho de casa Tampoco salimos mucho Ok A nivel De la salud A ver ¿Por qué tema puede ser esto? Ok Te veo visitando al médico Te veo tomando Algún tipo de medicación Que decides Probar O decides tomar La verdad es que no veo Nada muy No veo ningún motivo Para preocuparse Ni nada por el estilo Y en general Te veo como una persona Que estás pasando Como una semana tranquila Una semana pensándolo todo Una semana donde Este Donde decides Porque te veo muy libre Y decidiendo tu vida ¿Vale? Ok Vámonos ahora entonces A pedir una bendición Para Libra A ver qué nos dicen Qué nos dicen Las cartas Una bendición Para Libra En esta semana Una bendición Ok Ok Me dicen las cartas Que termina Termina una etapa De miedo Termina una etapa De sufrimiento Algún problema Que te aqueja Termina La verdad Es que Puedes estar Justamente Vamos a decir Como siendo Bien aconsejada O aconsejado Por alguien Que te hace ver las cosas De una forma Tan distinta Tan diferente Y por fin Encuentras como Un gran alivio ¿Vale? Entonces es como Que se termina Un gran miedo Que tenías Que lo venses O que simplemente Te enteras Que no había Para qué tener Tanto temor Ni tanto miedo ¿Vale? Recuerda que a veces Nosotros tenemos miedo Por ejemplo A no llegar a fin de mes Tenemos miedo A qué dirá el banco ¿No? Cosas de estas Que no es como Cuando éramos pequeños El monstruo La oscuridad Pero igual Nos tienen estresados Y es miedo Lo que tenemos ¿Vale? Angelito mío Espero que tengas Una muy bonita semana Que veas A todos tus obstáculos Nos vemos pronto Bye bye ¿Vale?